El objetivo del curso en línea de Historia de Guatemala en Busca de la Libertad es llegar a personas jóvenes en sus últimos años de la secundaria, en sus primeros años de la universidad, y brindarles un curso general de Historia de Guatemala, especialmente enfocada en el Bicentenario, es decir, la parte de nuestra historia donde somos una república independiente. Historia de Guatemala